Pues soy Carlos Pacheco, dibujante de cómics y solamente quiero saludar a todos los que, como yo, en otra época lejana, se montan en ese tren desde tierras hipnotas para asistir al Salón del Cómic de Barcelona, dar una vuelta por aquí y hacer amigos y conocer a gente en este sitio tan maravilloso como es el Salón del Cómic de esta ciudad. De los personajes con los que he trabajado, tengo que reconocer que siento predilección especial por los perdedores, por los secundarios, los que aparecen en la segunda fila del grupo, si tienen a los Vengadores, si tienen a la Liga de la Justicia, los que están en primer plano nunca me han interesado, nunca me han interesado Capitán América, nunca me han interesado Superman, Batman, etcétera, me interesan siempre, esos personajes secundarios porque son los que creativamente dan mucho más juego y son los más ricos, son los que permiten poder contar cosas con ellos que los personajes importantes, que son franquicias más que personajes, sabes que nunca vas a poder contar. De hecho, incluso algunos de ellos, por los que siempre he tenido predilección, como Ojo de Alcón o en el caso de Ojo de Alcón, muchos de ellos, hoy día ya no son secundarios como consecuencia de su papel protagonista en las películas donde hoy todo lo cambian y todo lo modifican. Para Ross Smith siempre hay planes, el problema está en encontrar ese hueco para poderlo hacer. De hecho, tenemos el guión para la segunda parte realizado y ahora, pues quizás para el año que viene probablemente sí que empecemos a poder encajar nuestros calendarios para poder meterle mano.